Venezuela participa en París en la gran cita político y social que es la FED de l'Humanité y lo hace con la firme intención de denunciar las manipulaciones y mentiras que en Europa se extienden tras la condena por la justicia venezolana del opositor Leopoldo López. La Unión Europea, la Comisión Europea, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Unión Europea tiene plenamente conciencia de lo que están diciendo. Lo que ellos quieren es tratar de destruir moralmente la Revolución Bolivariana y a la gestión presidencial del presidente Maduro. Denuncian la manipulación mediática en Europa que responde a intereses de las grandes transnacionales y a una política estadounidense que ha hecho de Venezuela el centro de sus ataques de desestabilización. ¿Cómo explicar que los medios franceses hablen más de Venezuela que de Japón o India? El problema de Venezuela es que tiene petróleo, algo que interesa a Estados Unidos y lo que busca con sus aliados es demoler la imagen del país. La guerra mediática está focalizada contra Venezuela. Allá cuando un policía golpea a una persona eso es noticia mundial. En España o en Francia eso no es noticia mundial. Todas las personas con las que hemos hablado nos dicen lo mismo. Venezuela es un Estado democrático y no son ni las mentiras ni las provocaciones las que socavarán los fundamentos de la Revolución Bolivariana. En Venezuela existe democracia. Que tienen que haber errores, sí existen, pero creo que existe una real democracia como hay en pocos países del mundo. Es grotesco decir que en Venezuela no existe democracia. Hay elecciones libres y transparentes y un sistema electoral sin crítica. En Venezuela existe la oposición, que tiene todos los derechos dentro del respeto de la legalidad. Lograrán las autoridades de Venezuela restablecer la verdad sobre la realidad del país. Lograrán hacerse oír por la sociedad europea. Tienen mucho interés en oír los logros de la Revolución Bolivariana, sus dificultades, sus luchas y lo que anhelamos. Yo creo que el chavismo va a durar durante muchísimo tiempo en los corazones y en los pueblos de América Latina y del mundo.